Agentes Ministeriales, Municipales y Fiscales de la Unidad Contrarroja de la Procuraduría del Estado, estuvieron hasta horas de la madrugada cercando una casa en la colonia Robledo, en la que se refugiaron tres presuntos asaltantes de un cuentaviente y una vez que llegó la orden de cateo se les arrestó sin mayor problema. La mañana del día de ayer el empleado de una empresa constructora que acudía a realizar el depósito a la sucursal en Río Mocorito, de Banorte, fue asaltado cuando se bajaba de su auto y despojado a punta de pistola de casi 20 mil pesos por tres sujetos que se dieron a la fuga en una camioneta Forexplorer, esta de color dorada y toda mugrosa, la cual fue localizada en fuga y cuyos ocupantes se ocultaron en la calle Acana número 16 de la colonia Robledo. Al confirmarse la sospecha de que dicha camioneta era la involucrada en el asalto y que los sospechosos estaban dentro del domicilio, se solicitó una orden de cateo al juez de garantía, la cual fue emitida a la madrugada del día de hoy y extraído los sospechosos, sin que se dieran más detalles a este respecto. Con imágenes de Israel García, informó para Radio Patrulla TV, Miguel Galindo.